4 de la mañana 5 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 de la mañana 6 de la mañana 6 de la mañana 5 de la mañana 5 de la mañana 5 de la mañana 5 de la mañana 6 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 de la mañana Cuando hacemos el amor, te amo, te deseo Cuando hacemos el amor, de tu carita me acuerdo Lo que siento muchachita, te quiero comer Si has terminado nuestro amor, solo queda el recuerdo Solo, solo, como un perro Alroqueciendo susaná, me marcó un destino cruel ¡Ey! 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 Buenas juntas Son, amigos Y ahora sí, amigos